hola chicas cómo están espero que estén todas muy bien el día de hoy le voy a enseñar a preparar un tratamiento de noni y aceite de semilla de aguapate este tratamiento le va a ayudar a su pelo pues a eliminar la caída le va a ayudar a eliminar la caspa le va a ayudar pues a que su pelo crezca más le va a hidratar muchísimo más su pelo le va a dar bastante brillo y muchísimo más beneficio que se lo dejaré por aquí para que vean todos los beneficios pues que el noni le aporta a su cabello y sin más preámbulos les voy a enseñar todo lo que vamos a utilizar para preparar este tratamiento de noni bueno chicas para preparar nuestro tratamiento de noni lo principal que tenemos que tener es noni aquí yo tengo pues tres lo segundo es tienen que tener su aceite de aguacate la que no saben preparar el aceite de aguacate aún pues le voy a estar dejando el link del vídeo donde preparamos el aceite de aguacate para que usted prepare su aceite de aguacate lo segundo que vamos a utilizar es un guayo cuatro cara si no tener este puedo utilizar otro guayo no hay problema un pañito una tacita un cuchillo un plato y aquí vamos a tener esta tablita pues para picar y sin más pregamos lo vamos a empezar a preparar nuestro tratamiento de noni ¡Gracias! 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 Y me voy a quitar este método protector Y me voy a aplicar mi tratamiento Y luego más tarde me voy a dar la cabeza Luego en el próximo video, si Dios quiere Le voy a estar contando que tal me fue con mi tratamiento Y si tú estás viendo mi video por primera vez Y no te has suscrito a mi canal Te recomiendo de que vayas y te suscribas Y active la campanita Así que cuando yo suba otro video Te llegará la notificación y lo podrás ver Y recuerden chicas, dejar sus comentarios Su sugerencia y petición de algún video que usted quiera Que yo les esté grabando Bye bye chicas